Señor Ramón. ¿Quién eres tú? Su servidor esqueleto, el luchador. Todo el mundo es luchador, mi amigo. Es que mi amigo y yo, señor, podemos ser pros. Ramses, ¿te gustaría enfrentar a este hombre en el ring? ¿Quieres hacer un hombre en la lucha cara de caballo? Gana la pelea de la próxima semana. El ganador enfrentará a Ramses en una exhibición frente a 5.000 personas. Solo así, serás un pro. Que se quede el infinito sin estrellas. Porque pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muerdan. Y el canela de tu piel se queda igual. Cortas tú y tú y tú. Y solamente tú y tú y tú. Me gustas tú y tú y tú. Y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela. Ojos negros, piel canela. Ven aquí, chiquitín. ¿Cómo subiste tan rápido? No entiendo. Hay un túnel secreto. Dime, ¿los luchadores son malos amantes? ¿Los luchadores guardan su potencia y su fuerza para el ring? Te amo. ¿Eh? Te amo. ¡Qué dulce! ¡Otra! ¡Canten algo para Ramsés! Ahora, mi amigo, esa te toca. ¿Eh? Ahora vas. ¡Viene! Y ya vine a cantar en la fiesta. Estoy cantando y es mi turno de cantar en la fiesta. Todo mundo baila. ¡Ay, qué buena fiesta! Pero Ramsés no le entra ya que él es un agua a fiestas. Ramsés es el mejor conocedor de los deseos. ¡Rababababila papapila papapila! Además es el que logra poner fuego en sus entrañas. ¡Rababababila papapila papapila papapila! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven, papito, ven! ¡Steven! ¡Este no se me escapa! ¡A la una! ¡Chiquito, ven! ¡A las dos! ¡Y más! ¡Qué fiesta tan mala! ¡Qué horrible lugar! ¡Hey! Sereno, moreno. ¡Qué horrible lugar! ¡Ah!